Grupo Cero Televisión Oye que bien que se lo mandan aquí Que tú no tuviste o que tienes uno transparente El tuyo es transparente Boca Bueno y de qué hablamos hoy Hoy es el programa del silencio Nos hemos propuesto Quedar Mantener el silencio a ver si podemos Instante Jacobo Fichmann tiene un poema Instante Y en ese instante te describe Un instante Y ahí te describe todo Esto como un silencio Total Un instante Muy lindo poema Bueno Estoy trabajando a este hombre ¿Se nota? Sí Está de buen ver Está de buen ver Es curioso Porque cuando uno profundiza en un poeta Siente que se enamora Totalmente Lo conocés Lo conocés Yo estoy ahora con Víctor Hugo también emocionada Claro porque al trabajar Que es muy grande Al trabajar se va eliminando un poco los prejuicios ¿No? Yo estoy trabajando uno Que tenía claro Es un autor de mi adolescencia Imagínate todas las ideas que tenía Entonces claro Y además yo estaba enamorada en la adolescencia Entonces claro Ya no es el mismo amor No, no, no Reubicarse Pero que es como Claro Limpiar todos los prejuicios Sí El trabajo Digo que el trabajo Te permite Te permite eso ¿No? Transforma la ilusión En palabras En trabajo Bueno No tenía ninguna ilusión Para retomar una cosa Imagínate Retomar un amor De los 16 años No era muy atractivo ¿Y de quién estabas enamorada? ¿Cómo se llamaba? ¿Ese? Tú también estabas enamorada De Antonín Harto Ah, Antonín Qué lindo que era de jovencito Juana de Arco Dicen que era guapísima Precioso era Que era guapísimo Pero dicen que era impresionante Y que tenía unos ojos azules Pero que no hay fotos Porque todos los documentos que hay Eran blanco y negro Y la película también Claro Así que tenía unos ojos azules Que eso no me lo había imaginado Porque era de pelo negro ¿No? Sí, sí, sí No sé Pero que era Bueno Pero y cómo la vida ¿No? Lo destruyó La enfermedad La cabeza ¿No? Porque la foto que tenemos De él ahora Es sin dientes Este Todo demacrado Bueno Eso es el final de su vida ¿No? Hay otras fotos Donde era joven En donde se le veía Con un encanto ¿No? Después de los Rebelde como no Pero bueno Vamos a ver Que también No hay una Hay una Esa película Es De Juana de Arco De Juana de Arco Porque la actriz Enloqueció Dicen Se quedó Como atrapada En el papel Sí Muy curiosa Pero bueno El tipo era muy especial Era muy especial ¿Leíste las cartas Consugales? Sí, sí Las he traído Para que las pudieses Leer tú Bueno Pero Sí Era un Bueno Pero lo que era Para él Escribir Era como vivir Pero bueno Nos vamos a empezar Con el programa Pero digamos Que nos enamoramos A trabajar un tema Y terminamos Enamorándonos Del tema Con la relación Con los poetas Y sigo Estamos viendo A poetas importantes Poetas que dejaron Un legado Entonces Sí Y además Es interesante Porque más Trabajas el texto ¿No? Como realmente Tienes que actualizar Los datos Yo veía Que no solamente Limpiar los prejuicios Sino actualizar Entonces tenía esa idea Ah no Pero yo no Bueno Fuera Entonces tengo que ¿No? Pasar a otra Pasar a otra Hasta tener Que sé yo Que si sigo Puedo seguir Modificando también ¿No? Como Sí Te dan ganas De tener más tiempo Para Para investigar Sí Pero más tiempo Tampoco me quiero eternizar Digo No te puedes quedar ahí Sí Por eso el programa Está bien Para poner Toda la vida Para ir leyéndolos ¿No? Claro No es El atragantamiento Ahora Tenemos que preparar Un autor Y Pero no es así ¿No? Es toda la vida ¿No? Una vez que lo conocés Sí Además es una lectura Particular Porque es una lectura Para presentarlo Entonces no es exactamente Lo voy a descubrir Voy a ver Cómo Cómo lo puedo presentar ¿No? Cómo Cómo lo presento Con toda la información Además que hay ¿No? Es como Víctor Hugo Que son todo lo que hay Escrito ahí Sobre ese Y hay autores Claro Que son como más Enigmáticos Entonces es como Cuando hay poca información Sobre su vida ¿No? Con Arthur Rimbaud Por ejemplo Todas las recuperaciones Que hacen ahí ¿Barrot? No Rimbaud Ah Rimbaud No Inventan 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 Ahí para Sobre Ha escrito eso Entonces van a buscar En su vida Que es el teatro De la crueldad ¿No? Sí Como en la obra Ponía esto Le pasó en la vida Esto también ¿No? Ah sí Muchas veces Interpretan La obra Por su vida Y entonces Sí Es prejuicioso Bueno Claro Pero a la vez Decimos nosotros Que la vida Del poeta Es su escritura Entonces También es como No quedarnos Tanto en Lo que fue ¿No? Porque el El escritor Cuando es neurótico Cuando no sé qué Bueno Tuvo su vida Pero mira la obra La obra no es neurótica O sea No es la vida Vivida Es Es su vida En el sentido Que dedicó Toda la vida A la escritura ¿No? Y que Que produjo Esa obra Que está partido Decir ¿No? Que una cosa Es la vida Vivida En la cotidianeidad Y otra cosa Es otro registro ¿No? La vida Del escritor Es otro registro De la vida Del ciudadano Que vive Con los avatares Con los avatares Las felicidades Y las desgracias De una vida propia Porque cuántos Hemos visto Que se separaron Que se fueron Al destierro Que vagaron Por el mundo Que pasaron Cuántos poetas ¿No? Sí La vida privada Digamos Porque hay una vida Pública Y un pensamiento Que transmite Digamos Como histórico Denunciando Una época ¿No? Sí Un periodo De la civilización Porque claro Si no tiene Inscripción social No pasa Tampoco No No perpetúa Su obra Cada más Está bien Confundir La obra Con la vida Aunque sea Materia prima Para la obra Porque Me la sabe Yo entendía Que es Hay muchos autores Que queriendo Que su vida Sea su obra Se mataron Artó Dice Que hay que poder Separarse Utilizar la escritura Para no matarse En vez de No querer igualarlo No querer hacer Lo que escribes Porque No se puede Son registros Diferentes Son registros Diferentes Porque no Es que uno Se lo propone Te toman La escritura Y perdiste Que te tomó Sí Pero a mí me parece Que después O te toman la vida Y ya está Viste No es que uno Se lo proponga Cada día Es un día nuevo No hay propósito Me parece Aunque los haya Aunque los haya Tu vida Es tu vida Que son cosas diferentes Sí Pero después Pensando en el caso De Antonio A mí me parece Que él Le pareció Tan interesante La escritura Mucho más Que su vida Cotidiana Sí ¿No? Que también Esa cosa De renunciar A esa miseria Que es el ser humano Se entregó A otra cosa Sí Digo Para intentar Captar esa fuerza De la escritura Que no tenía En la vida Claro que se quedó vacío Bueno digamos que No No te creas No te creas Digamos que lo mató Antes Pero mira Es otro que no tuvo Psicoanálisis Entonces Que podría haber sido Sí pero Podría haber vivido Algo de psicoanálisis Tuvo que leer Algo tuvo que acercarse Y dijo que no quería nada Pero en los En los psiquiátricos En esa época Tuvo el otro shock Sí Vamos a ver Que hay varias versiones Digo que recibió Una cantidad de maltrato Que Dios me libre Pero después Digo que hay otro Que no Bueno pero Vamos a ver ahí Es interesante ver Cómo el tipo Pues Está Preparado para ello A mí me llama la atención Por ejemplo Nassim Hikmet Preso Escribiéndole poemas De amor A su mujer Maravilloso Ir haciéndole regalitos Cuando le haces eso El otro en las trincheras Sí Digo que es que el autor No hay No porque Menas ayer Que decía Claro Que cuando no escribimos Digamos que hay una cobardía En nosotros De no ver resultado Pero esto Los valientes O el que tú estás preparando Entraba y salía del loquero Era un loco internado En el manicomio Pero él quería eso Y a la noche Y a la noche se iba Al café de la paz Y a esos cafés nocturnos Tenía Escribía Y tenía amigos Y después volvía A su camita Número 23 En la sala de 20 En el hospital Borga Tenía casa y comida Casa y comida Y no se tiene que preocupar Está bien Una manera Claro Pero otras veces Estás en el manicomio Y te ponen tal medicación Que no puedes nada Ah no Este Sí Hay que tener cuidado Con ese método Sí Claro Que es para cada uno Que sirve eso No hay que querer hacerlo Bueno Hay otros que habrán intentado Y no sabemos de ellos Claro Se quedaron en el intento El otro día Vi una película Así Un periodista Que quería Hacer una investigación En un hospital psiquiátrico Sí Porque se supone Que estaba El asesino Entonces para pillar Al asesino Se fue Al hospital psiquiátrico Sí Entonces tuvo que simular Claro Para que lo dejase Entrar Como loco Tuvo que hacer Algunas simulaciones Entonces al principio Hizo ¿No? Pero claro Como estaba rodeado Entre que investigaba De manera discreta Para averiguar Lo que había pasado Con el asesinato De no sé quién Y claro Terminó encarcelado Ahí loco Loco Terminó loco Y bueno Y el peor de todos Además Más loco que todos ¿No? Pero era interesante Como para poder darte cuenta Que no eres dueño No Que no eres dueño Nos decían los maestros Cuando hacíamos grupos En el hospicio Siempre día dos Tienen que ir Con un terapeuta Y un coterapeuta Porque si uno Se hunde en el abismo Que entras en el delirio De los locos Porque si no No pasa nada Tenés que entrar Pero el otro Que está al lado Te saca de ahí ¿No? Tu compañero de trabajo Entonces uno se mete Y se arriesga Pero el otro Tenés ahí El salvavidas ¿No? Sobre la tumba Porque uno nunca sabe Sí ¿No? De nada Sí En la vida Solo tenía Sí Sí Pero bueno Bueno Esa es la vida De los poetas Y en la vida De todo el día Bueno Pero como nosotros ¿No? De alguna manera Aunque No estemos escribiendo Con tanto frenesí Como ellos No Pero bueno También hacemos Un montón de otras cosas ¿No? Bueno Ellos también Pero Tienen un No porque hay una implicación Con la escritura Que nosotros Todavía no tenemos No sé si Sí Porque no es que no hagan más cosas Porque Mira Luis Haga con otro Lo que hacía Hay algunos que no paraban Y Víctor Hugo También Impresionante Pero ahí como Bueno Enmenaza Pero como ese mandato social ¿No? Que ya se han posicionado ahí Y ya está Es que no lo pueden evitar Sí A nosotros No nos pasa eso También es una lectura Desde ahora Desde que ya está la obra completa Ellos murieron Y es la obra Podemos hacer esa lectura Para atrás Que nosotros Nosotros estamos en proceso Que no se sabe Sí ¿Qué pasa? Nosotros Vamos a terminar A los 120 años Todavía tenemos tiempo ¿No? No sé Claro Escribiendo cuentitas Por ejemplo El otro día escribí un cuento Para mi nieta Sí Muy bien Para tu nieta Un cuento infantil Ah Era de Snos ¿No? Que también escribía Para niños Sí El otro día Que contaste ¿No? Porque los amigos Ibarburo Que te vas a preparar vos Sí Recién todavía no he investigado Mucho en la vida Sé que murió mayor Y la poesía Y la poesía Hay tantos Hay tantos Hay tantos Sí El raso Que no sé Se ve quién es ¿Quién es el rato? Ya no hemos visto Claro Es verdad Que hay unos Que bueno Que está grabado ¿No? Pero Está grabado Pero hay unos Que me gustaría Volver a ver A mí también Claro ¿No? Sí Girondo Por ejemplo Me acuerdo Me gustaría volver Sí Sí No hay algunos Germán Pado García Hay algunos ahí Que me gustaría Que me parece Que fue como Una mirada superficial No hay superficial Hay que leer la obra Después ¿No? Eso Para conocerlo ¿No? Para ver ese hombre Sí Porque detrás De la escritura Siempre hay un hombre ¿No? Es como un maestro ¿No? Que te está hablando Y te está Mostrando algo Y además Te enchufa su energía ¿No? También para la escritura Lo grande Lo grande También lo que te llevan Es a vivir Sí Menazas inmediato Y un poco también A refrescar historia Porque También tenés que leer En qué contexto Se escribió la obra Y eso te hace Te hace como Darte cuenta De un De un desarrollo ¿No? Del ser humano Y de la historia Y Y de la evolución Del pensamiento Muy interesante Bueno Sí Esa Sí que es un programa Que nos gusta mucho Sí Cuatro Cuatro Ellas Bueno Bueno También ellas Pero Lo de Porque ellas La verdad Que nuestro trabajo Es en el momento ¿No? Es aquí El trabajo Es aquí Que en Poesía más Poesía Hay una preparación ¿No? No venimos así A pelo No Por supuesto Faltaba más Después una curiosidad Te va llevando ¿No? A ver ¿Cómo es? ¿Quién es? ¿Quién es ese que escribe ahí? Cuando descubrí ¿Quién es? ¿Viste? Yo siempre cuento La anécdota Que me pasaba Con Cheza de Pabese Yo tenía un montón De amigos Que lo alababan Decían Era lo más Es lo más Este Léelo a Pabese Y yo leía a Pabese Y no lo quería No podía entrar No podía entrar Entonces me vencí Porque una noche Me quedé Toda una noche Leyendo a Pabese Y cuando lo pude atrapar Dije Ah Qué interesante ¿No? Pero lo tuve que conocer Porque al principio Era un rechazo total Que yo tenía Porque era El establecimiento Ahí De esa época ¿No? Claro Está bien eso La próxima vez voy a elegir A un poeta que no me gusta Pero sí Si me entendés Claro Ir a buscar un amor del pasado Tú me dirás ¿No? Un poeta que no conozco O que directamente No me gusta Bueno A ver si es que no te gusta O es que no te metiste con él Total Total Seguro Seguro Sí pero también a veces Yo me digo Pero que entonces Por ejemplo Si nos metemos con James Joyce ¿No? Que todavía no hemos traído O Dante Bueno Digo que son Lecturas más Arduas ¿No? Sí Yo así lo pienso O tengo ese prejuicio Digo porque después A veces Intenté tantas veces Abrí el libro Intenté leer Y digo bueno Chao Para más adelante Sí A ver me pasa con el Ulises ¿Qué empezaste a leer? El Ulises El Ulises Ah Es difícil Es difícil Y para mí más difícil Porque tengo el tomo 2 Y no tengo el tomo 1 Entonces no entiendo nada Necesito el tomo 1 Del Ulises Y después está ¿Cómo se llama ese inglés también? Que debe ser así Casi un poco más Ese inglés ¿Cómo se llama? Que también escribió Una obra ahí enorme Está el Dante La Divina Comedia ¿No? Del Dante Sí Y después hay un inglés Que escribió también otro Es antes de los Románticos Bastante antes Que también es otra obra Digo porque hay De estos autores Que muy bien Voy a elegir uno de estos Para la próxima vez Claro Para ver si puedo Y a ver si empiezo a trabajar Desde ya Sí Para ir poco a poco Es verdad Eso es otra cosa ¿No? Que si uno no tiene Un pacto con alguien Es más difícil Vencer esos prejuicios Claro Claro Por eso Entonces si lo tiene que presentar Pero después Me puedo quitar ¿Sabes? No Al final Elegí otro Y después Ubicarlo Lo que dijo Ubicarlo en la época ¿No? Porque es Víctor Hugo El Romanticismo Ahí 1700 1800 1800 1800 1800 ¿No? ¿Y por qué está Tan glorificado Víctor Hugo ¿No? Escribí un montón Mucho Lo que pasa es que No paraba de escribir Yo creo que más que Godled Bueno, por supuesto Godled es que uno Tres libros Claro Muchísimo más Y además Sobre todo Sobre todo Digo Digo Porque es de la talla De Balzac En el sentido Que eran dos hombres Además se conocían ¿No? Que cuentan la anécdota Que Víctor Hugo Le mandaba Café a Balzac Para que pudiese Tomar durante la noche Y seguir trabajando Y Porque eran Como que tenían La ambición De retratar O por lo menos Balzac De retratar La época En la cual vivía Claro Esa era la divina La comedia humana Ah, la comedia humana Balzac es la comedia humana ¿No? Y tenía todo un plano Hablar de la política Hablar del arte Hablar de la vida cotidiana En el campo En... Y que pasaban De la monarquía A la república De la monarquía A la república De las guerras De conquista Ah, todo el contexto social A la pobreza Digamos que En la cual estaban sumergidos Sí, que también Era una época De grandes contrastes Ahora parece que no hay Muy puntuosa Y ellos marcan épocas ¿No? Porque cambian La manera de la escritura ¿Eh? Como pasó con Este Con los modernistas Con los que vinieron después ¿No? Cambia el estilo De la escritura Y generan una época Entonces después Del romanticismo Vendrá El simbolismo ¿No? Y después del simbolismo Vendrá el modernismo Y después ¿No? Y marcan épocas Que cosa rara ¿No? También Marcar épocas A través de la escritura Bueno, pero ves que es todo El contexto El realismo El realismo Mágico Otra época Sí, pero no es solamente En la Es todo el arte Esos movimientos Que tocan Todo el pensamiento Sí ¿No? Que a veces es Desde los descubrimientos De la medicina Que provocan ¿No? Esa posibilidad Entonces Digo que es muy interesante Y eso es lo que da Posibilidad de cambiar Digamos Lo que es Porque la escritura Casi siempre Antecede A lo que Va a acontecer ¿No? Es como Que el ser humano Evoluciona Y si no registra No puede tampoco Cambiar De pensamiento De época Así que Sí, amenaza Le decía Ton Lufo Tu escritura Es para el siglo que viene Que no se preocupara De él ¿No? De que no lo leían ahora Porque era para leerlo Dentro de 50 años Y entonces Si podemos pensar Que nosotros Que nos estamos De alguna manera Acercando a esa obra Leyéndola Acercando A esa obra Porque me imagino Que también Hay una manera De leer Dentro de 100 años Leerán eso De manera diferente Sí ¿No? Entonces Digo porque Si Que nosotros Estamos en Un siglo adelantados Porque estamos Intentando Impregnarnos De esa manera De pensar Cuando decimos Que en la Humanidad ¿No? Hay gente En la actualidad Que sigue viviendo La prehistoria Hay gente que vive En la edad media Renacimientos Y que nosotros Estamos viviendo En un siglo Adelantado Gente que tiene Pensamiento simbólico Y gente que es Primitiva Todavía Sí, pero yo Preguntaba Por nosotros Ah Que nosotros Claro Porque nosotros Estamos en camino Clemón Tres tiempos lógicos Sí ¿No? Decimos que hay Tres tiempos lógicos En el instante De ver El tiempo de comprender Y el momento Y el momento de concluir Así que Tener que ver Pero eso Comprender En cada momento ¿No? Eso no es algo Que pasa Y que ya decimos Claro Que yo no vuelvo A la prehistoria Nunca más Claro 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 Que claro Que el pensamiento Mágico Que da tanto ¿No? Volvemos Cuando amenaza Dice ¿No? Ese texto Que me impresionó Tanto Cuando dice Claro Cuando quiero ser Dios Pum ¿No? Y caído en el pensamiento Mágico Directamente Dice Y bueno Y sí Y sí Porque uno va pasando También por esas épocas ¿No? Cuando escribe A veces soy espinociana A veces soy fideliana A veces soy Shakespeare A veces soy Ridícula La mayoría de las veces ¿No? Pero es todo Es la cultura Estoy en la cultura Y la cabeza llena De pensamientos De otros ¿Cómo no vas a atravesar Esas épocas? Y se acuerdan Cuando estudiábamos Que nos decían Porque Spinoza Que era el judío Escomulgado Como un filósofo Ajá Es más moderno ¿No? Que Feuerbach Que Feuerbach Por ejemplo Y pertenecía A 200 300 No sé 1500 Era Espinosa Muy anterior Sin embargo Era más Anticipando la época ¿No? Estaba No lo comprendían Ahí No lo comprendían Lo excomulgaban Pero bueno También pasan Esas cosas Con el tiempo ¿No? Claro Como que uno Puede evitar Distintos casilleros En el tiempo Ser una romántica O seres No sé Una posmoderna En la época De Balzac Y de Víctor Hugo Se hablaba mucho De un autor Que se llamaba Eugène Sue ¿Eh? Eugène Sue Su apellido Se S.U.E. ¿No? Que era El autor de moda De la época Estaba en todos Los periódicos Era el autor De moda Y aparece su nombre Claro En la gente Que está en contra ¿No? Que está un poco En contra No De Víctor Hugo Por ejemplo Que hablaba de él O Balzac Y no sé qué ¿No? Balzac se debía meter más Y... Pero claro Este tipo no pasó No pasó Se quedó ahí Se quedó ahí No se escuchaba hablar de él No pasó No pasó ¿Y cómo te acordás vos? ¿Cómo sabes? ¿Pasó o no pasó? Si vos estás hablando de él Bueno Pero pasó Porque Balzac Lo nombró Y sí O si Hago los estudios Y que veo Que en la gaceta Del periódico Del periódico Y todo eso Aparece en su nombre Pero que era un autor Famosillo de la época Y famosillo de la época Y nada más Ah Por la fama ¿No? Lo utilizaron Lo utilizaron Digamos Para comercializar algo Y que Balzac Lo pasó ¿No? Que era más Bueno Les dejamos Porque si no Dentro de poco No va a quedar nadie aquí Hasta el próximo día Adiós Chao Chao Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto Es Publicidad